Hoy es lunes, es mi segundo día de reto, de maquillarme durante 7 días. Son las 10-20 de la mañana, no me he levantado ahora, de hecho me he despertado superpronto sobre las 6 y media y directamente me he levantado, pero bueno he aprovechado para editar el vídeo del jueves que lo tenía sin editar. Me voy a dar una duchita, me preparo y me maquillo. Hasta ahora. Pues ya estoy, ya estoy peinada, ya estoy maquillada y ya estoy vestida, que ahora os enseño el look que hoy me he venido arriba y me he puesto brilli brilli, mirad, os lo voy a enseñar a ver si puedo, bueno ahora os lo enseño, un segundito. Este es el look que me he puesto hoy, bueno estoy descalza, tampoco lo tengáis en cuenta. Son unos leggings así que llevan como un bordadito en flores y este vestido, que bueno yo me lo pongo con leggings porque me queda un poquito corto, al ser tan alta y al haber engordado, pues bueno todo vale. Y es así de lentejuelas, hoy he dicho venga brilli brilli. Y luego tiene una frase, este vestido que me gusta mucho, cada día más humana, menos perfecta y más feliz. Pues efectivamente esa es la intención, ser más humana, menos perfecta y más feliz. La verdad es que este canal de YouTube me está ayudando muchísimo y lo diré y lo repetiré siempre, si yo sé esto, me lo creo hace unos cuantos meses, porque por lo menos me está, como os dije al principio, me obliga a hacer algo, a tener la mente ocupada en otra cosa que no sea solo el rumrum de la vida diaria. Entonces, bueno, segundo día de reto superado, maquillada y vestida, así que es verdad que hoy tengo que salir porque me tengo que acercar un momentito al centro de salud para recoger un volante para el médico de mañana. Entonces, bueno, a ver mañana qué tal se me da, que tengo un médico a las ocho y media de la mañana, a ver qué tal se me da, en lo del maquillaje digo, ¿vale? Venga, nos vemos mañana, a ser felices, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!